Bueno, algunas cuestiones y algunas consideraciones que quería hacer con respecto a este proyecto. Primero felicitar la senadora de Tulio porque sin falta hay que generar estos proyectos para que nuestras pibas no dejen de ir al colegio. A mí me preocupa muchísimo escuchar algunas consideraciones, expresiones que terminan siendo violentas para con nuestras pibas, porque cuando hablamos de que no hay para comer, que no tienen para comer, hay muchas de esas pibas que van a los colegios a comer, van a los colegios a comer. Entonces, si como decía la senadora de Tulio, por falta de accesibilidad a los productos de gestión menstrual no pueden ir por 40 días al colegio, también no podrán ir a comer esos 40 días como pasa o puede pasar en situaciones de extrema vulnerabilidad. Sin falta tenemos que garantizar, y lo voy a hacer como remera, sin falta le tenemos que garantizar a nuestras pibas que puedan tener el acceso gratuito, pero además sostenible, además he anotado algunas palabras que me parecen fundamentales destacar del proyecto que es ecosustentable, sostenible, gratuito, que va a todas las escuelas del país, que es federal, que va a ir de Jujuy a Tierra del Fuego, que es para las niñas, que es para las adolescentes, que es para las diversidades también, que estamos hablando de abrir un abanico también en la cuestión de la gestión menstrual. Pero además no podemos estar discutiendo si es el giro a una comisión o a otra. El giro tiene que ser a garantizarle los derechos a esas niñas, a esas adolescentes y a esas diversidades en la ampliación de derechos. Nosotros hicimos el 28 de mayo y también estuvo en esta comisión, en la Comisión de Cultura y Educación, el Día Nacional de la Menstruación, con el objetivo de poder empezar a poner el tema sobre la mesa y lo hicimos como un día nacional. Con lo cual, hablar de giros me parece que es no entender lo que está sucediendo y lo que nos sucede a las mujeres, como decía la senadora Zagasti, que no es una enfermedad, sino que es algo biológico. Y por el otro lado, algo muy cortito para terminar, celebrando esta iniciativa que obviamente vamos a estar acompañando. Dos cuestiones. Una, en cuanto a la nota de la senadora Tapia siendo vicepresidenta a la Comisión de Población, no es la primera vez que nos sucede, quiero decirlo, no es la primera vez que nos sucede, que nos encontramos con estas notas inconsultas. Somos dos senadoras del Frente de Todo, tanto Eugenia Catalfamo como quien le habla, que es vicepresidenta de la comisión, que nos encontramos con notas inconsultas, con llamamientos a comisiones inconsultas y así estamos trabajando. Quiero aclararlo para que todos lo sepamos, que más allá de los diálogos que podemos tener, a veces parece que los consensos en la Comisión de Población quedan en textos o en palabras dichas al aire. Y por el otro lado, solamente con terminar con quién puede ponerse, y le digo a la senadora, le pregunto si usted tiene hijas, porque quizás también tenemos que ponernos del lado de esas hijas y no tenemos que oponernos a esas hijas o esas amigas de esas hijas que quizás no pueden acceder a lo que es la higiene menstrual y a los productos de higiene menstrual. Así que muchísimas gracias. Con la salvedad, como lo decía, de la nota de población. Gracias. Gracias, senadora Duré. Bueno, voy a darle la palabra, pero no quiero limitarla en su expresión, pero tratemos de ser lo más breve porque ya nos están solicitando el salón. Adelante. Gracias.